Música Siguiendo con la programación del comando de operaciones, los primeros días de octubre se realizó en Chiclayo el ejercicio VILAT. Estamos muy complacidos de que el alto mando a través del comando de operaciones haya tomado en cuenta al grupo héroe número 6, conjuntamente con el grupo héroe número 4, para realizar este entrenamiento llamado VILAT 2015, que involucra aviones Mi-29, M2000 y aviones F-18 Super Hornet. Ese entrenamiento, que contó con la participación de aviones de caza de la Fuerza Aérea del Perú y aeronaves americanas, también incluyó el trabajo del portaaviones George Washington de la Armada de los Estados Unidos. Estamos en el grupo aéreo número 6, en la base aérea de Chiclayo. Esta semana las operaciones continúan en un ejercicio conjunto con la Fuerza Aérea Americana. Los pilotos americanos nos cuentan acerca de estas operaciones, además de su opinión acerca de nuestras aeronaves de caza. Sí, tenemos la oportunidad única de traer un aeronaves de caza con muchos aeronaves en él. Hace mucho tiempo que eso sucedió, y es una gran oportunidad de trabajar con la Fuerza Aérea de la Fuerza Aérea para obtener un entrenamiento invaluable que no ocurre muy often. Y estamos muy emocionados de estar aquí. El ejercicio bilateral permitió a nuestros pilotos de caza tener un entrenamiento diferente. Los pilotos americanos, conocidos por sus tácticas agresivas, contribuyeron para estas operaciones, y así nos lo cuenta el jefe de entrenamiento e instrucción del Comando de Operaciones. Este es un ejercicio conjunto combinado, porque hay la participación de la Marina Aérea del Perú, de la Fuerza Aérea del Perú con la Youth Navy. Y la idea de este ejercicio es tener la posibilidad de tener un entrenamiento conjunto combinado justamente con la finalidad de poder participar en operaciones multinacionales. Sí, bueno, ahora ya terminamos el eco de estrés, estamos terminando con este ejercicio bilateral. Posteriormente nos preparamos ya para la demostración de capacidades de fin de año, en el mes de diciembre, como parte de las actividades de la clausura de las escuelas oficiales. Y posteriormente a esto, bueno, estamos preparados para otros ejercicios. El próximo año tenemos programado un ejercicio con la Fuerza Aérea de Colombia, que ya está en proceso el planeamiento para estas misiones, que igualmente serán misiones de combate aéreo y similar, y que incluirán también misiones de recarga en vuelo. Luego de estas operaciones de sobrevuelo, nuestros pilotos quedaron satisfechos, con tan grata experiencia. Sí, es algo innovador, es un nuevo trabajo de encontrarte con un avión y practicas también interceptaciones visuales o con el radar, porque vienen de otra aproximación, no es que despegan de cada chiclayo. Ellos están en el portaaviones y es un muy buen trabajo, está saliendo para mí espectacular. Esto nos va a traer unas lecciones aprendidas muy buenas, creo yo. El combatir con un avión de distintas performances nos brinda un mayor entrenamiento, un mayor conocimiento sobre cómo utilizar nuestra aeronave como sistema de armas. Lo primero que me dio a mí es incrementar mi experiencia y saber cómo mejorar cada día más para que nuestra producción sea más grande. Se terminan así con estos ejercicios VILAT 2015, superando las expectativas en la práctica conjunta de las aeronaves. No es la primera vez que se realizaron operaciones conjuntas, según nos cuenta el coronel FAP, Armando Varaiva. Nosotros en el 2007 tuvimos el ejercicio Alcon Condo, que fue un ejercicio que se hizo con la USAF, con los aviones F-16. Igualmente participaron los Mi-29 y los M-2000. Ahora tenemos la oportunidad de tener este ejercicio con aviones F-18, que son los de la US Navy. Son otro tipo de aeronaves, bimotores, con otro tipo de características, nos permite tener la posibilidad de tener un entrenamiento disimilar distinto y que las tripulaciones nuestras demuestren todo lo que están entrenando en los ejercicios ECODEX y cuál es el grado de aptitud y el grado de entrenamiento que han alcanzado cada uno de ellos. Esto nos ha permitido verificar en el terreno que estamos con un muy buen nivel de entrenamiento, que las tripulaciones dominan la frasiología OTAN, que es empleada por la mayoría de países del planeta, y tenemos unas muy buenas tácticas y técnicas que están siendo empleadas en el combate. Yo estoy seguro que con las lecciones aprendidas y la experiencia adquirida en este tipo de entrenamientos, que por supuesto va a ser plasmada en un informe final, el alto mando de seguro va a programar nuevos entrenamientos porque benefician al nivel de entrenamiento de las tripulaciones aéreas de combate de la Fuerza de Aérea. Nuestros amigos de la naval estadounidense se van complacidos a su país la próxima semana. Antes, deberán culminar algunos ejercicios adicionales programados. Las operaciones con los americanos fueron todo un éxito. Este tipo de ejercicios combinados se repetirían el próximo año. Con la cámara de Emil Guarandrade, informó Luis Polín para FAPTV.